Música 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 Hasta que me vuela No te abra Que te volví a hacer Pues sin tu cariño No pares Que nadie Música 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 Y yo te miro y te machuco Chico, chico, chico. ¿Sabe, mi uva? Es contemporáneo Mucho fuerte ¿Cómo estás, Nini? Chal, 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 chal ¡Oh! ¡Ay, no! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!